Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio de DASAM. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a DefiendeTuFe.com Sacerdote vivió sorprendente situación antes del inicio de la Santa Misa. El sacerdote compartió dicho milagro con las personas presentes ese día en la misa. En la iglesia de Santo Tomás en Thomason, en el estado de Connecticut en Estados Unidos, el sacerdote Joseph Crowley aseguró que mientras uno de sus ministros contaba las hostias consagradas, se dio cuenta de que era escaso para la cantidad de personas que estaban presentes en la Eucaristía. Pero en un momento, cuando volvieron a mirar donde tenían las hostias, éstas se habían multiplicado de manera milagrosa. El ministro, que fue testigo del supuesto milagro, comentó lo que había observado al sacerdote, quien le creyó de manera inmediata. Fue muy poderoso, muy increíble, muy real. Pero pasa. Nos estábamos quedando sin hostias. Hoy no solo tenemos el milagro de la Eucaristía, sino el milagro de las hostias. Mencionó el sacerdote. El sacerdote también compartió dicho milagro con las personas presentes ese día en la misa, lo cual generó un gran impacto entre la comunidad de creyentes, logrando que más gente asista a la Eucaristía precedida por el sacerdote Joseph. En medios locales, el líder de la comunidad no ha revelado el nombre de quien vivió el milagro. La arquidiócesis está investigando el posible milagro eucarístico durante la celebración de la misa en la iglesia católica de Santo Tomás en Tomason para determinar su veracidad. ¿Y tú qué piensas de lo que sucedió en esta iglesia en Estados Unidos, donde se multiplicaron las hostias? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi, Señor.